Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la tercera sesión del seminario sobre investigación política y derecho después del COVID-19. Para hoy tenemos un debate muy interesante porque nos vamos a ocupar de qué impacto puede tener el COVID-19 en los procesos electorales. Y a partir de esa cuestión, pues ya verán cómo nuestros invitados de esta tarde van a ir polemizando y agregando comentarios sobre en qué lugar estamos, cuál es la situación política actual y hacia dónde ellos piensan que nos dirigimos. En primer lugar, contamos con Juan Miguel Becerra, que es el director de SWDemoscopia, es también doctor y además pues está ahora mismo trabajando, su empresa es una de las más punteras del sector. Según los rankings está en segundo lugar por sus aciertos y por su buen trabajo y su buen hacer y todo ello desde la ciudad de Jerez. Así que nos sentimos muy honrados. El laboratorio de IDEA además tiene un convenio con SWDemoscopia y esperamos hacer muchas cosas con vosotros. Y muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por la invitación. En segundo lugar, tenemos ahí que vea a Francis Jurado, que es también investigador del laboratorio de IDEA de Prácticas Políticas, es también doctor por la Universidad Pablo de Olavide y también defendiste la tesis en la Universidad de Barcelona, ¿no? La Autónoma de Barcelona. La Autónoma de Barcelona. Ha escrito diferentes textos, entre ellos el libro La Nueva Gramática Política y ha estado muy vinculado al 15M y posteriormente ha sido ayudante del antiguo vicepresidente del Parlamento de Andalucía. Y bueno, luego posteriormente ha sido número dos por la provincia de Málaga y por el partido, ¿cómo se llama? El partido de Rejón, lo que pasa es que llamamos siempre el partido de Rejón y nunca me acuerdo del nombre. Más país. Más país, eso, efectivamente, qué desastre. Y bueno, es además una persona con una gran capacidad de debate y además para mí una de las cuestiones más importantes, uno de los grandes impulsores de una de las iniciativas más revolucionarias, renovadoras que ha habido en España, digamos, los últimos 20 años, que es Democracia 4.0. Y ahí están, yo siempre le enseño los vídeos de él a mis estudiantes y desgraciadamente con poca aceptación por parte de los políticos profesionales. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Desgraciadamente tenía más pelo en esos vídeos que ahora. Bueno, es algo que a mí, a ti por lo menos te salen en su lugar, a mí me salen como a Krasti el payaso. Luego tenemos a Santiago Armesilla, que bueno, está ahora mismo, es investigador postdoctoral en la Universidad de Buenos Aires, nos acompañó ya en el Congreso Rosa Luxemburgo y le agradecemos un montón. Ha escrito diferentes libros, como el caso de Francis Jurado, el libro que a mí me interesó más fue el del marxismo y la cuestión nacional, un magnífico libro y que debería estar mucho más difundido de lo que está. Y bueno, en Twitter es una verdadera star, es más famoso que mi hermano Paco Fox, o sea que imagínate ya. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y es estupendo poder contar contigo. Gracias a vosotros por contar conmigo de nuevo y bueno, tu hermano está en otra dimensión, ¿eh? Por nada, le tengo mucha admiración y para el que no lo conozca, tiene una página web llamada Vicisitud y Sordidez, que es muy irónica, muy sarcástica y muy divertida. Vale. Bueno, pues tenemos también a Manuel Buñuel, que es investigador, politólogo. Él realiza, desarrolla un trabajo muy interesante en torno a los procesos electorales y bueno, pues ahora mismo, ahora mismo en qué estás trabajando, porque tenías un hilo en Twitter muy interesante sobre la Sevilla antigua y recordando a algunos alcaldes antiguos. Bueno, últimamente he estado con el tema de la historia de mi ciudad, de Sevilla, pero sí que este año iba a realizar el doctorado, pero por motivos económicos y tal, no ha podido ser, lo he conservado un poco para más adelante y ahora mismo pues me ha ido haciendo, bueno, investigaciones propias con el tema de Sevilla, la historia de esta ciudad y sobre todo que también con el tema de la extrema derecha, el populismo nacionalista y bueno, todo este tipo de movimientos que han surgido en la última década en Europa, principalmente. Pues estamos también muy contentos de poder contar contigo y bueno, esperemos que poder seguir contando contigo en próximos trabajos y desarrollos que podamos hacer de esta iniciativa. Bueno, pues una vez presentado y sin tardar mucho más, os planteo una pregunta muy general y a partir de ahí pues ya podemos ir quizás desarrollando una segunda pregunta más concreta para cada uno o si de lo contrario, si pensáis que ya se puede abrir el debate, lo abrimos. Todo es muy flexible en este seminario de reflexión de Derecho y Política post-COVID-19. Bueno, pues la primera pregunta sería, empiezo con Juan Miguel, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Piensas que esta crisis va a generar, por un lado, un mayor refuerzo de los partidos políticos tradicionales y por lo tanto, en segundo lugar, una mejora, va a generar más confianza en las instituciones que tenemos o por otro lado, esta crisis va a generar el desarrollo de populismos o va a ser un factor de inestabilidad? ¿Qué piensas, qué impacto electoral piensas que puede tener esta crisis en España y cuál es tu evaluación? Bueno, pues en principio gracias por la invitación, gracias por ser el primero en ser preguntado, lo cual nunca es bueno, pero es agradable poder abrir el debate y voy a intentar ser breve un poco para dar un paso a los demás colegas y también para que sea un poco dinámico nuestras intervenciones. Bueno, a ver, yo diferenciaría, en un primer lugar, diferenciaría lo que sería la foto fija de la situación actual desde el punto de vista político y electoral y de lo que va a venir a continuación. Y como hay que diferenciar también esta fase desde el punto de vista social y sanitario de lo que será la segunda fase también social, evidentemente, pero sobre todo una fase de problemas económicos, de problemas de otro tipo. Desde el punto de vista de las encuestas, de lo que se está publicando, de lo que sabemos, desde el punto de vista de los datos, desde el punto de vista de la opinión, lo que hay ahora mismo básicamente es una concentración de cierto número de votantes en torno a los dos partidos principales, al Partido Socialista y al Partido Popular. Pero no deja de ser una foto fija del momento, es una foto, yo diría que hasta con pocos colores, con pocos colores, porque es una foto que está un poco, de alguna manera, muy necesitada de insumos y de situaciones muy perentorias porque van a cambiar y además muy rápidamente. En relación a la pregunta de la polarización, bueno, las encuestas, nosotros hemos publicado hace aproximadamente 10 días o 7 días, 7 o 8 días, una de las últimas encuestas. Las encuestas hay que diferenciar primero las encuestas que se publican de las que no se publican. Yo creo que esto es fundamental y todos los que estamos aquí conocemos encuestas publicadas y encuestas no publicadas. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas encuestadoras o hay algunas empresas encuestadoras que se dedican fundamentalmente a publicar encuestas, más que hacer encuestas. El caso nuestro, afortunadamente, es el contrario. Nosotros hacemos más encuestas de las que publicamos. Las encuestas que se publican fundamentalmente tienen una intención editorialista, una intención política evidente, de movilización, de sujeción de un determinado tipo de voto, de creación de una determinada opinión o, por lo menos, una determinada polarización del electorado. Las encuestas que se están publicando ahora, más o menos coinciden todas, incluida la nuestra, en una centralidad, en un dibujo central que viene a ser el siguiente. El Partido Socialista continúa en torno a los 28 puntos. El Partido Popular, con determinadas variaciones, está entre 21, 22, 23 puntos a lo sumo. Y Podemos está también en torno al 12%. Con respecto a Vox, la mayoría de las encuestadoras lo sitúan sobre el 15%, 14, 15, 16% y los demás partidos minoritarios, incluidos ahí en más países y demás, prácticamente se mueven punto arriba, punto abajo en la misma situación electoral que tuvimos en las últimas elecciones nacionales. Hay dos encuestadoras que ahora mismo son excéntricas en relación a lo publicado. Las dos excéntricas, la capitán de las excéntricas, como todo el mundo sabe, en este último periodo es el CIS, que da resultados muy elevados fundamentalmente al Partido Socialista y muy bajo a Vox. Y se ha unido a esa excéntricidad en Gásteres, de Michavila, con la última publicación de ABC, situando al Partido Popular a la misma, al mismo nivel electoral, a mismo nivel de apoyos que el Partido Socialista, está bajando muchísimo a Ciudadanos y bajando muchísimo también en relación a lo que hemos publicado y a los datos que tenemos bajando mucho a Vox. Esto iría en contra de lo que estamos hablando, del planteamiento inicial de la pregunta, si se está polarizando el electorado o si básicamente se está volviendo una forma de nuevo bipartidismo donde hay diferentes colores a izquierda y a derecha, pero la gran centralidad de votos, la gran mayoría de votos, quería decir, están en esos dos partidos centrales en los últimos 30 años, el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo sí creo que se está produciendo una polarización que además va a continuar y se va a agrandar. Yo comentaba recientemente que a mí me están recordando las apariciones y las intervenciones de algunos de nuestros políticos en el mismo Congreso de los Diputados, a aquellas intervenciones del año 36, de tanto de Calvo Sotelo como de López, del que entonces era presidente del Partido Socialista, Largo Caballero. En relación a esa división frentista, guerra civilista, ese ambiente chusco que se vivió en la carrera de San Jerónimo en ese momento, yo lo estoy viendo de alguna manera repetido. No digamos nada en redes. En redes sociales, desde luego, la polarización, el frentismo es brutal. El frentismo es brutal. Es verdad que nuestros datos dicen y lo que conocemos dicen de esa radiografía, de cómo se informan nuestros conciudadanos, que la mayoría de los votantes, por ejemplo, del Partido Socialista, se informan a través de televisión y de medios de prensa convencionales. Pero es bien cierto también que un buen número de votantes, sobre todo de Unidas Podemos, se informan a través de redes sociales, donde el incendio, donde los incendios son mayores y, por supuesto, un buen número de votantes, sobre todo votantes movilizados de Vox, se informan a través también y se comunican a través de redes sociales. Por tanto, salvando las distancias del año 36 al año 2020 en el que estamos, yo creo que la situación, paradójicamente, se parece bastante. Es decir, hay una especie de espejo temporal entre aquella situación y esta. Evidentemente, los problemas de aquel entonces eran problemas sociales, problemas de anarquismo, de revoluciones, de asesinatos políticos que todos conocemos, pero los problemas que hay ahora son de otro tipo, pero alimentan igualmente ese fuego de la polarización y del frentismo. Los problemas ahora mismo son problemas de índole sanitario, estamos hablando de fallecimientos, estamos hablando de gestión de una crisis o de una pandemia internacional especialmente cruda y dura en España. Y vamos a hablar en muy poco tiempo de una situación económica también dura, que veremos a ver cómo se afronta. Yo sí creo que hay polarización y creo que esa polarización ha venido para quedarse, que ha venido para quedarse. El próximo 23 de mayo va a haber de nuevo una movilización, no sé si en coche, corriendo o a caballo, de muchos militantes de un partido que, bueno, que está de alguna manera haciendo frente al Partido Socialista de una manera dura y de una manera absolutamente diferente de lo que hemos conocido hasta ahora. Esa movilización forma parte de la polarización, forma parte de esa necesidad de echarle leña a un fuego guerra civilista que en España de alguna manera habíamos apaciguado durante las primeras épocas o los primeros años de la democracia y que de nuevo se está empezando a ver. Independientemente, y ya voy terminando, independientemente de la situación electoral concreta, es decir, si por ejemplo Vox u otros partidos, como pueden ser los independentistas, tienen más o menos apoyo, lo que sí es cierto es que esa dinámica populista, que esa dinámica de enfrentamiento ha quedado y va a quedar y seguirá estando, de tal manera que incluso está condicionando la estrategia y la táctica política del Partido Popular. Y de hecho, bueno, pues se ha dejado ahí un vacío enorme en el centro que parece que quiere recuperar Inés Arrimada con una nueva posición de negociación, una posición más peneubista que han tenido Ciudadanos en los últimos meses y años y por tanto está intentando recuperar ese centro. ¿Por qué? Sencillamente porque en política el espacio que no se ocupa lo ocupa alguien siempre, la política es muy gaseosa y el Partido Popular se ha desplazado a la derecha y de alguna manera está dejando espacio político bien al Partido Socialista en el centro o bien a Ciudadanos o a otros partidos que quieran entrar ahí. Con esto termino y creo que podemos seguir. Como buen oráculo moderno, te has adelantado a una de las segundas preguntas que habíamos pensado Arturo y yo vinculadas con el regreso de, no de España, pero sí de Europa en su conjunto, incluida España, por lo tanto, a los años 30, si eso tiene algún tipo de una suerte de realismo o no, es simplemente algo fantasioso. Bueno, pasamos a Francis, lo mismo, ¿un reforzamiento o un auge de populismo o extremismo en la política española? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Juan Miguel, que además es el experto en esto, pero lo que hemos visto en la sucesiva, en el maratón de elecciones que hemos ido teniendo en los últimos años y que se ven en las diferentes fotos fijas que, como él dice, son las encuestas ahora, es que hay dos bloques, vamos, destacaría tres bloques incluso. Hay dos bloques muy ligados a partidos, ya sea del sector progresista o del sector conservador, y luego otro tercer bloque que también es empiterno en España, que es el de la abstención, el de la gente que no se identifica mucho con un partido o con otro, y que a la postre de la movilización de esa abstención es la que suele decantar la balanza un poco a la izquierda o a la derecha, según toque. Y lo que se ve también, y sin ser experto me atrevo a pronosticar, es que hay, debido a esa polarización, hay poco trasvase entre bloques. O sea, hay poca gente que se vaya del bloque progresista al conservador y viceversa. Lo que sí hay son trasvases intrabloques, del PP a Vox o de Ciudadanos al PP, de PSOE a Podemos, de Podemos a más país, y creo que un poco puede ir en función de errores propios de los partidos. O sea, cuando un partido es fuertemente castigado por los casos de corrupción, pues el elector de ese partido busca al primo más parecido, pero un poco más. O sea, lo que pierda Vox irá al PP probablemente, lo que pierda Podemos irá al PSOE, me imagino que probablemente, y me da que esa polarización, esos dos bloques que se han construido y que parecen bastante fuertes, tienen que ver con dos factores del proceso de conformación del pensamiento político y de la idea en general. Uno es la creación de dos identidades fuertes, cada una en su bloque. Esas identidades están alimentando un fenómeno que veo ahora mismo crecer muchísimo, que es el del sesgo de confirmación, y que está muy relacionado con el otro factor en la conformación de la idea y es cómo nos alimentamos de información y de ideas, por ejemplo, a través de las redes sociales. Tanto los logaritmos de estas redes sociales a la hora de sugerirte publicaciones o amistades o contactos, como las propias búsquedas de los usuarios, de los perfiles, tenden a reforzar mucho cierta endogamia, ¿no? Tendemos a buscar pensamientos afines o parecidos, que ya es una dimensión diferente a si es verdad o no es verdad. Hay también el auge de la fake news y de los bulos en estos días. Entonces, entre esa creación de identidad que conlleva un sesgo de confirmación, o sea, buscamos cualquier tipo de información que refuerce nuestra posición, no una información que nos haga ver qué es lo que está sucediendo y la endogamia que se produce a la hora de conformar esos grupos de intercambios de ideas, puede hacer que se refuerce también mucho cada, o sea, esa perspectiva que tenemos de dos bloques que cuando se interrelacionan entre ellos no es para intercambiar ideas, no es para debatir, no es para cambiar. Parece que se ha cortado. Se la ha cortado, me parece. Pasamos al siguiente, si no, Rafael, y ahora se reconectará. Sí. Ah, ahora no. Ah, no, aquí está. Sí. Es que se ha cortado, se ha quedado helada la imagen. Vale. ¿Por dónde se ha escuchado todo? En los dos grupos. ¿En los dos grupos? En los de los dos grupos que estabas explicando. Sí, bueno, rápidamente era que ese escenario de polarización se refuerza, se alimenta todos los días de una endogamia a la hora de buscar información y de buscar grupos o fuentes de información, las redes sociales refuerzan esto, y el desarrollo de un fuerte sego de confirmación. Que la gente busque información que refuerce su posición en vez de buscar información para conocer qué es lo que está pasando. Eso hace, pues, que cada uno de los polos que explicaba Juan Miguel antes se refuerce sobre sí mismo y que cuando se relacionan entre sí los dos polos no es para debatir y compartir información uno u otro, sino para darse zazca y para darse cacheporrazo uno u otro. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues la misma pregunta, Santiago, ¿refuerzo PP-PSOE o todo lo contrario? Bueno, antes de nada, pediros disculpas porque me he tenido que ausentar un segundo porque justo había venido el cartero de correo argentino y por eso está unos segundos que no ha aparecido en pantalla. Yo la verdad es que estamos en un momento de absoluta incertidumbre para mí y verlo además a más de 13.000 kilómetros de distancia me resulta incluso más difícil hacer una valoración porque yo realmente no sé lo que va a pasar. Lo único que puedo hablar es de lo que estoy viendo a través de redes sociales, de medios de comunicación, de periódicos digitales, etcétera, y lo que veo es que hay una polarización del discurso sobre todo por parte de dos partidos, uno que está en el gobierno que es Unidas Podemos y otro que está en la oposición que es Vox. Creo que Pablo Iglesias se está haciendo de poli malo en la relación, en la gestión de la política de la pandemia en España mientras Pedro Sánchez hace de poli bueno. De momento Pedro Sánchez no ha tenido ningún exácturto digamos mediático exagerado mientras que Pablo Iglesias ha llamado inmundicia a Vox, les han dicho que son un peligro para la democracia y Vox básicamente les están llamando Unidas Pandemias y están básicamente diciendo que España vive ahora mismo en una especie de régimen de tipo totalitario soviético castrochavista de Corea del Norte Juche cosa que no es cierta o sea yo he criticado muchas veces que la izquierda indefinida como la llamamos desde el materialismo filosófico pues llega todo el rato que España no es una democracia y que es un régimen fascista cosa que no es cierta España está siempre en los rankings más altos de regímenes democráticos liberales avanzados del mundo para ser digamos entre las 20 posiciones más avanzadas entonces no es cierto que España sea un estado fascista pero es que tampoco es cierto que España viva ahora mismo en una dictadura totalitaria socialcomunista en primer lugar porque el término totalitario es muy oscuro y confuso a nivel filosófico y politológico y en segundo lugar porque realmente ni el gobierno de PSOE Podemos apenas ha alterado las relaciones de producción típicamente capitalistas de España eso en primer lugar o sea yo creo que están estos dos partidos tratando de gestionar la evidente consternación política y social que conlleva el número de contagiados y el número de muertos que está ocurriendo por el tema de la pandemia de momento creo que estamos ahora en el si no me equivoco la tercera posición en muertos a nivel mundial pero es que en Europa nos ha superado el Reino Unido y Estados Unidos sigue siendo el país con más número de muertos del mundo y luego en lo que es la relación habitante en lo que es la relación muertos y un millón de habitantes Bélgica que nadie habla de esto nos supera evidentemente y bueno el que me conozca sabe que no tengo mucha simpatía por el gobierno español pero creo que hay causas evidentemente yo creo que la gestión inicial de la pandemia ha sido bastante deficiente bastante mala pero creo que hay causas estructurales sociales sociológicas y económicas que explican el número de muertos una puede ser que los países con más muertos que ha habido en Europa en un principio Italia y España son países con un gran número de ¿cómo sería? ¿cómo decirlo exactamente? un gran número de visitantes turísticos que dejan un montón de dinero y claro los turistas han llevado el virus por todo el mundo ¿no? luego también está la cuestión de que España e Italia son países donde los ancianos suelen vivir en las mismas casas que el resto de personas adultas o jóvenes no como en países del norte de Europa donde la gente joven se emancipa mucho antes y creo que eso también influye porque el contacto con los mayores ha tenido su repercusión podemos criticar la gestión de los geriátricos en España de las residencias de ancianos incluso podríamos incluso cuestionar la existencia de que haya residencias de ancianos o cómo se gestionan desde hace muchos años pero yo creo que lo que más debería ahora mismo importar a la sociedad española y a los políticos es tener un poco de prudencia porque evidentemente esto ha sido una sacudida demográfica y social tremenda porque estamos viviendo una pandemia global una pandemia que vamos a ver cómo se desarrolla porque yo creo que prácticamente hasta que no haya una vacuna o una serie de vacunas eficaces el riesgo de contagio va a seguir siendo exponencial a nivel global y incluso se maneja Angela Merkel llegó a manejar y con esto voy terminando que era posible que entre el 70 y el 70% de la población mundial resultase contagiada y luego hay que ver cómo el sistema inmunológico de las personas reacciona entre esto yo creo que la actitud de Vox y de Podemos es irresponsable a partes iguales porque los dos tratan de sacar tajada y tratan de sacar tajada como bien ha dicho Juan Miguel en hablando discursos de los años 30 pero es que ni la situación española actual es la de los años 30 entre otras cosas porque España está dentro de una Unión Europea donde el estado de bienestar mal que bien se ha implementado para impedir estos conatos de crisis social evidente y solo un reconocimiento de la enfermedad y una crisis económica global fuerte que yo creo que va a ocurrir en poco tiempo podría alterar esa cuestión pero tampoco tenemos asesinatos en la calle como teníamos en los años 30 yo lo que creo que está pasando con estos discursos es lo que decía Marx en el hicier su brumario de Luis Buenaparte la historia se repite dos veces lo que pasa es que una como tragedia y otra como farsa ahora lo que tenemos con estos discursos es una farsa de los años 30 y no ayuda en nada acusar de fascismo a un partido como Vox que es ideológicamente el liberal conservador con todas las críticas que pueda tener esa ideología ni tampoco decir que el gobierno español es una dictadura totalitaria norcoreana comunista porque tampoco es cierto que eso sea así y no hay más que ver las medidas económicas que el propio Ministerio de Trabajo está aplicando para evitar los despidos masivos con los ERTE vamos aparte que ninguna empresa se ha nacionalizado no se han socializado los medios de producción ni nada por el estilo si sirve de algo lo que yo estoy exponiendo y con esto acabo es que creo que lo que se necesita es primero tratar de gestionar lo mejor que se pueda la expansión de la pandemia tratar de minimizar lo máximo posible el número de contagiados y de muertos también creo que es fundamental a ver como decirlo es fundamental y hacer que la curva se vaya achatando cada vez más y luego una vez que se haya vencido esa situación ya pudimos cuenta lo que pasa es que creo que la gente está un poquito impaciente y ve como dicen en la Argentina a los chetos del barrio de Salamanca protestando no se sabe muy bien por qué porque no les dejan ir al gimnasio a la peluquería como los libertarios estadounidenses pues no ayudamos la verdad creo que lo que se necesita ahora mismo es primero hacer la guerra y luego contra el virus y una vez que se haya recibió la guerra contra el virus ya vivir responsabilidades porque ahora mismo no es el momento muy bien pasamos entonces a Manuel la misma pregunta ¿piensas que habrá un reforzamiento una concentración del voto en los partidos tradicionalmente mayoritarios o justo lo contrario? bueno aquí ya se han expuesto gran parte de todos los argumentos muchos argumentos sobre esta pregunta yo había realizado ciertas ciertas puntualizaciones de lo que he ido escuchando y bueno voy a dar también un poco mi opinión Francisco comentaba el tema del sesgo de confirmación que creo que es muy cierto lo que está ocurriendo sobre todo a ambos lados del espectro ideológico en el caso de Vox lo que él comentaba es el partido que yo creo que mejor se está moviendo en redes sociales desde hace ya casi un año y gran parte de sus votantes como se puede comprobar tienen mucha presencia en redes y bueno hace poco creo que incluso ayer o antes de ayer Podemos había sacado una especie bueno se acusaba Podemos de haber sacado una especie de diario o de medio de comunicación que tenía muchas papeletas de estar o medio financiado o bueno o de estar tenía muchas similitudes con el lenguaje de Podemos ese periódico ahora mismo era un medio digital cual ahora mismo no recuerdo su nombre creo que era Última Hora o algo así y la verdad que seguía totalmente la línea de comunicatoria de Podemos y también seguía los temas que trata el partido lo cual también confirmaría el tema que ha comentado Francisco del seco de confirmación y sí bueno revisando datos sobre sobre España España actualmente junto creo que era no recuerdo el otro país era el país más polarizado políticamente el menos polarizado actualmente eran los países nórdicos y países bajos y actualmente creo que España junto con Francia era el país en el cual ambos extremos ideológicos estaban más enfrentados y bueno y viendo las redes sociales y viendo los discursos que se están dando desde ambos espectros se puede entender perfectamente por qué porque bueno aquí los partidos políticos se creen que sus intervenciones en el Congreso y lo que escriben en las redes sociales no tienen efectos en la población cuando es palpable de que sí de que realmente cuando tú vas tensando la cuerda discursiva la gente que te vota y la gente que está gran parte del día expuesta a tus mensajes al fin acaba contando ese tipo de discurso Santiago comentaba el tema de bueno eso de que se acusaba España actualmente de tener un gobierno socialcomunista o desde Vox sí bueno pero es que no es el único que ha soltado Vox en estos últimos días lleva un tiempo diciendo que no estamos en un estado de alarma sino que estamos en un estado de abuso y está acusando realmente al gobierno de que realmente el tema del estado de alarma es lo están están realizando el estado de alarma por gusto por simplemente por controlar la población y por una mera función totalitaria que quiere llevar a cabo bueno y claro y luego el tema del totalitarismo lo acaban ligando con el tema del comunismo y bueno y acaban haciendo toda esa amalgama discursiva que realmente no se sostiene en base a datos y a la realidad palpable que ven sí sí bueno también Juan Miguel comentaba el tema de las encuestas que estábamos viendo actualmente vemos muchas encuestas que dan un reflote de los partidos centristas y una bajada o una sí una bajada de de los partidos que están a ambos lados del espectro ideológico pero claro estas encuestas estos sondeos que vemos actualmente son muy contextuales creo que actualmente estamos en un contexto en el cual gran parte de la población todavía está esperando a ver qué es lo que se va a encontrar cuando esto acabe realmente actualmente mucha gente todavía apenas sale de casa todavía no se está enfrentando a lo que viene siendo el mundo real hay gente que ya se está enfrentando a que le han echado del trabajo a que le han a que todavía el dinero no llega hay familias que se están quedando con todos los miembros en paro pero claro es el primer mes son los primeros meses y todavía no se están viendo y se está palpando lo que lo que se puede ver qué va a pasar dentro de cuatro o cinco meses si esta situación se sigue alargando ahí es donde donde habría que ver como decía Santiago actualmente es un poco hacer un poco de política ficción o intentar adivinar un poco lo que podemos lo que puede ocurrir porque claro dependiendo de cómo de cómo el contexto en el cual nos encontramos vaya fluyendo se pueden dar uno de los contextos que se han comentado u otro depende si la pandemia se acaba controlando mucho más rápido los partidos políticos tradicionales a lo menos se crecen y se estabilizan o si no pues sí que podemos ver el caso de ciertos populismos subir ahora podemos ver también que eso no tiene por qué tampoco sea así por ejemplo tenemos el caso de Reino Unido y de Inglaterra es el país con más casos de coronavirus en Europa y la popularidad de de Johnson y de los conservadores está totalmente en ángeles y realmente su gestión de la crisis podemos decir perfectamente que ha sido bastante negligente al igual que otras de otros gobiernos en Europa y del mundo Donald Trump es exactamente lo mismo ha tenido un tratamiento totalmente negligente y sigue teniendo un tratamiento totalmente negligente ante esta pandemia y su popularidad según los últimos sondeos que yo había revisado tampoco se había visto extremadamente revisada no estaba cayendo de hecho podemos ver las manifestaciones de sus propios partidarios enfrentándose a los partidarios demócratas y el ayuntamiento demócratas con las armas y yendo para que se acabara el confinamiento y para poder ir a trabajar o por ejemplo el caso tenemos aquí el caso de Jai Bolsonaro en Brasil en el cual su popularidad está cayendo en picado con este tema por lo tanto hacer pronosticaciones o pronósticos demasiado a lo mejor claros o que podamos pensar que van a ser sí o sí de esta forma porque creo que es un poco error entonces podemos ver aquí que hay diversos casos incluso en Japón en el cual Shinzo Abe también está totalmente de capa caída con este tema con el tema del coronavirus porque viendo el contexto en el cual estado todo alrededor en el cual más o menos se ha controlado la pandemia en Corea del Sur y en China y en diversos países como Vietnam que en el cual había muy pocos casos creo que había habido 300 o 400 de coronavirus en su país no se lo habían tomado del todo en serio al principio actualmente no sé cómo lo tienen pero sí que la popularidad del presidente japonés sí que estaba bastante baja entonces ¿qué va a ocurrir con el sistema político español? ya está muy polarizado entonces yo creo que la que a tanto el lado izquierdo va a intentar pues tensar la cuerda hacia bueno hacia una mayor justicia social podríamos decir pero simplemente van a intentar tensar la cuerda hacia lo que le interesa realmente a una edad podemos que es bueno seguir con su con su agenda política y la derecha desde desde el PP hasta Vox que están intentando tumbar al gobierno con esto realmente están intentando de que el coronavirus sea la la causa de la caída del gobierno de Pedro Sánchez de hecho eso estaba comentando Juan Miguel que se iba a realizar una manifestación se iba a realizar manifestaciones en coches de partidarios de Vox para intentar pues eso la caída del gobierno de Pedro Sánchez entonces lo que podemos ver es que hay mucha muchos desabrustos a un lado y a otros del del espectro ideológico pero no sabemos exactamente cómo cómo va cómo va a seguir este contexto sobre todo porque no sabemos cómo va a seguir ni el ni el ni el tema económico ni el tema económico ni cómo se va a tratar la pandemia entonces en función de cómo se trata en ambas ambas faltas de esta crisis que nos viene de aquí a unos meses pues yo creo que el contexto va a ser uno o otro Muy bien ahora vamos a hacer una segunda ronda mucho más rápida con preguntas más concretas vamos a empezar contigo Manuel a la inversa y has planteado la cuestión de las redes sociales y la influencia que las redes sociales pueden tener en la polarización o en la concentración del voto yo hace poco tiempo recibía la noticia de una persona que me comentaba que su ERTE se había tramitado el 18 de marzo y que le habían dicho en su empresa hace unos pocos días que no iba a cobrar hasta junio la pregunta es muy sencilla no se sobredimensionan las redes sociales y al final es la vida cotidiana y los problemas cotidianos de las personas lo que va a terminar por orientar su voto no es una cosa los gritos que se dan en twitter o en otras redes o las informaciones que se dan pasan a través de whatsapp y luego las personas en su casa tomando una decisión en un momento determinado en función de unas circunstancias quizás más reales y tomando una decisión sobre qué partido van a votar sí, bueno, a ver hombre, con este tema en concreto hombre, si se vota por el mero por la mera economía estoy seguro de que el voto va a tener un cambio porque si por ejemplo se vota a cualquier partido de izquierda que esté en el gobierno y el dinero del ERTE no te llega cuando el gobierno te lo está prometiendo o sea, a lo mejor no es un votante muy ideologizado posiblemente acabes cambiando de bando a la hora de votar oyéndote a la atención que es lo que más probablemente ocurra con muchos votantes de izquierda con la gestión de la crisis entonces sí, puede ser que hombre, el día a día tiene mucho que ver no todo es las redes sociales sino hombre, con meter dinero a mansalva con community manager y con una buena campaña en redes sociales sería todo claro que la vivencia personal y la economía que tiene cada persona en su día a día tienen mucha influencia pero creo que también el tema de las redes sociales y que discursos y mensajes que pueden ser compartidos en un día a lo mejor por 5.000 6.000 personas multiplicando exponencialmente la difusión a casi un millón dos millones de personas de gente que está muy ideologizada yo creo que también hace entonces a tu pregunta siempre este tipo de preguntas de A o B siempre a mí no me gusta siempre ponerme de un lado de otro siempre siempre creo que hombre que la posición centrista o con matices creo que es la más completa creo que sí que el tema hombre de la vivencia personal puede primar muchísimo sobre todo en personas que a lo mejor tengan situaciones bastante duras o gente que tenga que a lo mejor se ha quedado toda la familia en paro y tenga que ir a pedir comida a un comienzo social está claro que esa gente si votaba al gobierno o votaba a la oposición se lo va a replantear y va a replantearse el voto o a quién votar o no votar directamente y estar en una época pensando sobre qué es lo que ocurre con la política española o simplemente al final acabe pasando de la política como pasa en muchos barrios de toda España donde serán este tipo de fenómenos no de ahora desde el coronavirus sino desde antes entonces es complicada yo creo que es un poco compleja la respuesta y no me gustaría tampoco ponerme en que en que solo el día a día de motivos para votar Estupendo Bueno pues pasamos a Santiago otra vez o lo mismo una pregunta corta ¿Tú piensas que el proceso este que estamos viviendo es la crisis las consecuencias que pueda tener esta crisis sanitaria y social que pueden suponer una un problema para los estados y en concreto un problema en España de desintegración o al contrario es decir que pueda reforzar el estado y cuando me refiero a un problema de desintegración estatal me estoy refiriendo tanto a los nacionalismos como el proceso neoliberal ¿no? de privatización y de descuartizamiento de lo público Es una muy buena pregunta porque además esto implica la actitud que están teniendo tanto Podemos como Vox en esta gestión de la pandemia Evidentemente España ya era una sociedad muy polarizada en varios polos desde mucho antes de que ocurriera lo del coronavirus Lo que ocurre es que el coronavirus tanto en redes sociales como en la calle pues está entiendo yo exacerbando estas cuestiones pero es que si uno mira detenidamente los programas electorales tanto de Unidas Podemos como de Vox puede ver que hay puntos en común y esto que digo puede sonar fuerte a mucha gente pero Unidas Podemos aparte de defender un modelo de estado plurinacional que no se corresponde con la realidad histórica española porque espera como nación política se configuró en el siglo XIX durante esto es lo que yo analizo en el masismo la cuestión nacional española el libro mío que has mencionado antes se ha construido como nación política en el siglo XIX desde la guerra de independencia hasta el sexenio democrático pasando por el trinio liberal la primera guerra carlidista y la vica alvarada y luego pues ha tenido procesos con mayor peso de la clase obrera como fue el trinio bolchevique y la segunda república de la guerra cubica pero cuando Vox perdón cuando Podemos habla de estado plurinacional descentralizado está entendiendo que 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 Cataluña País Vasco Galicia o cualquier comunidad autónoma se puede reclamar a sí misma como nación simplemente porque haya un grupo de personas que así lo lo decidan simplemente por el triunfo de la voluntad que decían los nazis y esa forma de entender la idea nacional que es una idea en el fondo étnica derivada del romanticismo alemán y no de la revolución francesa de la idea de nación política jacobina que enarboló Robespierre pues se plasma luego en su programa económico que es un programa económico en el fondo donde hay desventajas y desigualdades entre regiones cosa que ya ocurre porque yo soy de Madrid y entiendo que Madrid Cataluña País Vasco y Navarra son regiones privilegiadas en cuestión fiscal en cuestión de administración pública en cuestión de gestión de empleo en cuestión de demográfica con respecto al resto de regiones entonces a donde nos lleva Podemos es a una exacerbación de esa preeminencia de Madrid Cataluña País Vasco y Navarra sobre el resto de regiones pero es que si uno lee detenidamente el programa de Vox Vox defiende la descentralización administrativa de las provincias y los municipios porque no se sabe por qué analices entiende que el restado de las autonomías y la descentralización ha ayudado a una gestión más cercana de cara a la población ¿en qué sentido es cercana? los problemas de trámites burocráticos que hay en España se acumulan desde hace muchísimas décadas y desde hace muchísimos años entonces ¿qué ocurre? que Vox como es seguidor económicamente de las escuelas neoclásicas neoliberales y algunos incluso de la escuela austríaca entiende que una descentralización del Estado es buena conservando la unidad formal mientras que Podemos entiende que la descentralización en base a criterios étnicos o de voluntad popular que tampoco es que se plasme porque más de la mitad de los catalanes no quieren la independencia de Cataluña el 70% de los vascos quieren seguir siendo españoles en Galicia es una cosa muchísimo más clara pues entiende simplemente que eso tiene que plasmarse económicamente entonces ¿qué ocurre? que los que están tirando de la cuerda en esta situación que sobre todo son Unidas Podemos y Vox y arrastrando en parte unos al PSOE y otros al PP y tal pues están en el fondo defendiendo cosas que se entrecruzan que se entrecruzan a nivel político yo creo que la pandemia en sí lo que es la extensión de la COVID-19 en el mundo y en concreto en España pasará en el momento en que la curva esté bajando hay que ver si luego hay un segundo brote porque hay muchos científicos que han dicho que podría haberlo y ese segundo brote también va a depender mucho del comportamiento de la gente y hay muchos analistas nacionales e internacionales que dicen que por regla general la gente está portando de una manera bastante disciplinada respetando lo que son las distancias de dos metros es verdad que hay algunos que en los bares están portando un poco mal pero bueno habrá que darles un tirón de orejas pero la gente creo que por regla general está siendo bastante bastante responsable y lo que no puede ser es que nos encontremos personas tanto entre liberales de izquierdas como Podemos o liberales de derechas como Vox que defiendan una descentralización que justo es lo contrario de lo que hay que hacer ahora lo que hay que hacer ahora es en estado de alarma centralizar competencias para que sea el Estado el que no el que tenga que gestionar que haya mascarillas kits de respiración equipos técnicos para testear a la gente si está contagiada o no y no esperar que las comunidades autónomas vayan cada una por libre o no esperar lo que uno de los grandes errores que ha cometido el gobierno ahora mismo que es permitir una desescalada distinta al país vasco simplemente por el apoyo electoral el problema en el fondo es que la democracia realmente existente en España depende de equilibrios entre partidos y no depende de una gestión efectiva de los problemas y yo entiendo que ni Vox ni Podemos son partidos políticos preparados para gestionar este tipo de problemas en absoluto y la prueba es la tensión que están generando en redes sociales sobre todo que yo no creo espero que en la calle no se plasme de esa manera me preocupa más la pospandemia es decir cuando todo esto haya acabado ya tengamos vacunas y la gente se empiece a poner la vacuna porque seguramente venga una crisis económica que ya se está apuntando por la bajada masiva de los precios del petróleo porque seguramente pues va a costar bastante tiempo estructurar los flujos de capital y las cadenas de valor a nivel internacional y veremos a dónde nos lleva eso porque la pandemia además se está dando en un contexto de lo que yo llamo segunda guerra fría entre Estados Unidos y China entonces la cuestión es el estado español qué posición va a tomar en ese contexto geopolítico internacional que se va a derivar después de esto porque es un contexto muy complejo qué va a pasar con la Unión Europea qué va a pasar con Rusia qué va a pasar en Oriente Medio qué va a pasar en América del Sur qué va a pasar en Argentina por ejemplo yo estoy como sabes en Argentina y aquí la gestión por ahora por ahora a pesar de que hay muchos problemas por ahora de lo que está siendo la pandemia está siendo ejemplar hay menos de 5.000 contagiados en Argentina un país que tiene 45 millones de habitantes y es el octavo más extenso de la tierra con todos los problemas que pueda haber de contagios en las villas de contagios en barrios marginales del problema del trabajo informal obliga a mucha gente a quedarse prácticamente sin dinero para poder comer pero aún así se está evitando que aquí la cosa se espanta tanto como está ocurriendo en Brasil o por desgracia en Ecuador entonces me preocupa más los efectos que va a provocar esto después igual que bueno con matices también igual que los efectos sociales y económicos que provocó la peste negra que provocó la más llamada gripe española la gripe de 1918 en toda Europa eso es lo que va a ser difícil de existir entonces yo insisto lo que hay que hacer es un llamado a la prudencia y entender que ahora de lo que se trata es hasta que haya vacuna y hasta que tener los medios técnicos todo el estado toda la nación española a nivel de lo máximo posible para testear contagios para tener respiradores para que la gente se pueda curar evitar lo máximo posible que mueran nuestros ancianos porque mucha gente por la cuestión de la pandemia se ha visto sin empleo igual que en el 2008 mucha gente va a tener que vivir de pensiones muchas no contributivas y sobre todo tratar de evitar que haya una escala de la tensión sin ningún tipo de sentido y un poquito más de disciplina política y social la verdad porque en esto sinceramente con esto que acabo los países asiáticos y no solo China el sur Taiwán bueno ahora mismo no es un país exactamente pero bueno el sur Japón están su disciplina social está siendo muchísimo más mayor y más efectiva que la nuestra entre otras cosas por el poso cultural confuciano y no individualista que tenemos en Europa Occidental o en América del Norte y creo que hay que confiarles en eso sinceramente entonces el futuro no existe está abierto no podemos saber qué va a ocurrir pero creo que sabemos cómo gestionar lo que hay ahora y creo que para gestionar lo que hay ahora hay que centrarse en ganar a la pandemia ganar a la enfermedad y minimizar el impacto social demográfico de mortandad y de contagios lo máximo posible hasta que haya una vacuna y tratar de además en España se está trabajando en una vacuna el CESID está trabajando en una vacuna pensemos en eso dejemos apoyemos a esos científicos y trabajemos porque la tengan lombardos y España es uno de los cinco o seis países que están trabajando en vacuna pues dejémonos de monsergas de dictadura fascista o dictadura comunista dejémonos de tonterías y pensemos en lo que hay que hacer que es cuidar de nuestra población y cuidar de nuestro país Gracias Francis llama la atención que hoy precisamente la Unión Europea ha planteado medidas como la cuestión del check-in que lo hace en casa ¿no? el teletrabajo que también es del que se está hablando mucho y conociéndote y conociendo tu trabajo ¿tú crees que aparte de todas esas cosas que en gran medida también ayudan a que se incremente la plusvalía empresarial ¿tú crees que es una oportunidad para la tecnopolítica? ¿una oportunidad para iniciativas como las que tú has planteado y has trabajado y cómo crees que podríamos presionar a los políticos para que internet no solamente sirva para incrementar estas ganancias empresariales sino que además pudiera servir para una profundización en las vías de participación ciudadana esto por desgracia es una tradición histórica que los avances tecnológicos y en último caso internet y los medios de comunicación o sea las TIC en un inicio cuando se empiezan a desarrollar se puede ilumbrar un mundo maravilloso en el que ayudan a que tengamos que trabajar menos a que tengamos más participación política que haya más transparencia y luego al final o por quienes controlan las redes o por el uso que se da o por la poca alfabetización que existe al final sirven para otra cosa diferente a esa utopía tecnológica que muchos soñábamos ¿no? Ayuda esta pandemia a la transformación que está existiendo en los medios productivos reproductivos de comunicación a iluminar a ver que es real que es posible otra forma de trabajar otra forma de relacionarse y también hemos visto por ejemplo fue portada en muchos medios y ha sido una noticia que se movió mucho las primeras votaciones que se producían en cámaras legislativas con los diputados y las diputadas desde su casa ese planteamiento que sucede desde que se modificó el reglamento de las cortes de Valencia ya por 2010 y se habilitó a una diputada que estaba embarazada a poder votar desde su casa fue el que nos llevó a lanzar democracia 4.0 que era si los representantes políticos pueden votar desde sus casas porque los ciudadanos de las ciudadanas no podemos también participar en la toma de decisiones desde nuestras casas a través de un sistema telemático como el que usan ellos habría que ajustar un poco numéricamente cuál sería el peso del voto de cada persona pero bueno al final es una operación matemática que es muy sencilla entonces ahora vemos que es real cuando hablábamos de esto nos decían no pero es que eso es imposible eso es muy peligroso pero realmente se está haciendo el ponerlo sobre la mesa el que se vea que es una posibilidad pues quizá ayude a muchas personas a que observen que existe otro modo de toma de decisiones otro sistema político que no es estrictamente la participación extrema que puede ser el paradigma del referéndum y tampoco la representación absoluta o la tutela política que al final es lo que tenemos hoy en día sino un sistema mixto de representación que a elección o en momentos puntuales la persona representada pueda decidir participar por ella misma en temas que le interesen especialmente en temas que ella crea que sus representantes no van a tener no van a tomar la decisión que ella tomaría en fin hibridar un poco el sistema para que no sea simplemente participación radical o representación absoluta sino una cosa mixta el problema es que ahí me acuerdo que esto me lo decía siempre mi directo de tesis Joan Subirat que para hacer las transformaciones que permitan instaurar ese tipo de participación política las personas que tienen que hacerla son las que se verían detraídas de ese poder ¿no? entonces sería un acto legislativo que va en contra del poder los propios legisladores sería que los propios diputados o diputadas estuviesen de acuerdo en ellos mismos de traerse cierta cuota de poder y devolverla a la ciudadanía así que va a estar difícil porque bueno depende de yo mismo ¿no? pero bueno espero que al menos la dimensión tecnopolítica o la dimensión de la participación a través de redes sociales pues se reactive un poco porque después de 2011 que con el 15M hubo un boom fue uno de los temas icónicos de aquel movimiento pues la verdad es que ahora con el repunte o el resurgir de la política del partido había quedado un poco en el olvido y esperemos que ahora pueda resurgir otra vez estupendo y Juan Miguel la última de las preguntas y luego ya abrimos un debate mucho más flexible ¿cómo crees que puede actuar o ha actuado el miedo en esta crisis y cómo puede podría ser utilizado el miedo en la post-crisis porque el miedo es un factor enormemente poderoso factor cohesionador antes Manuel Buñuel hablaba también de la adhesión al líder ¿no? y cómo en Estados Unidos por ejemplo en periodos de guerra se produce una adhesión al gobierno ¿no? y cómo políticos que están en un momento bajo suben en el caso de Francia ¿cómo crees que el miedo primero el papel del miedo en la crisis y en segundo lugar ¿cómo crees que ese miedo puede ser utilizado políticamente? Bueno, el miedo siempre es un factor utilizado en campañas políticas y constantemente utilizado sobre todo por los polos políticos por los partidos que están un poco más a los extremos pero hay hay muchísimas referencias históricos histórico-políticas en la utilización del miedo los periodos de guerra o preguerra pues son periodos en los que la movilización la polarización del electorado claramente tiene que ver mucho con la situación con la situación social con la situación de miedo que viven los ciudadanos en el caso de España recuerdo o podemos recordar por ponerlo en contexto la cantidad de jóvenes que fueron a la guerra de Marruecos en los años 20 eso propició pues el levantamiento enfrentamientos muy duros en ciudades como Barcelona y demás donde se habían levantado a mucha gente reservista y gente joven que tenían que marchar pues casi a una muerte probable en la zona del Rif en la zona de Marruecos el miedo además moviliza y hace cambiar de opinión política hay un estudio que recomiendo en relación al cambio político al cambio de partido político de muchos votantes durante la guerra de Irak que eran votantes demócratas y que de alguna manera vieron cómo se les caía parte de la seguridad que tenían en su país en las condiciones de control que había en su país y en el mundo y en esa realidad bélica pues muchos votantes demócratas decidieron de alguna manera por aquello que se conoce en ciencia política y en sociología como efecto bandera apoyar al entonces presidente y cambiar de bando o votar el partido republicano ese efecto bandera tiene que ver con lo que ha comentado antes Manuel Buñuel en relación al crecimiento del apoyo que están teniendo muchos de los líderes políticos como el propio Trump como Macron o como Comte mismo incluso Johnson que empezó antes de la crisis con poco más del 40% de apoyo según las diferentes encuestas y se ha ido casi al 50% Macron también ha subido un 10% el mismo Trump creo que está en el 40 y largo casi en el 50 de apoyo al menos hace una semana que no consultó los sondeos y valoraciones de políticos en Estados Unidos pero en realidad ese efecto bandera también lo está sufriendo Sánchez es decir contra lo que algunos pueden pensar es verdad que hay un movimiento de castigo político y social incluso ha habido una especie de Sanjurjada en el barrio de Salamanca una especie de pronunciamiento de los liberales del barrio de Salamanca contra el gobierno social comunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias pero bueno que se ha repetido en algunos sitios en algunas ciudades incluso ahí en la propia ciudad de Sevilla ha habido una especie también de pequeña Sanjurjada en la Plaza Nueva en frente del ayuntamiento con banderas españolas y demás reclamando pues la vuelta a la libertad y la vuelta un poco a los orígenes míticos libertarios del país ese pronunciamiento está basado de alguna manera o esos movimientos mejor dicho están basados también de alguna manera en esa respiración por la herida del guerra civilismo yo creo que hay algunos partidos que están respirando todavía o que al menos han visto que necesitan respirar por la herida del enfrentamiento político del enfrentamiento bélico del enfrentamiento civil que permanece y que de alguna manera es permeable incluso a generaciones que ya no tienen nada que ver con la guerra civil cuando se quedan sin espacios políticos algunos partidos pues utilizan el miedo y esto están haciendo pues los partidos más en los extremos del arco político están utilizando el miedo están hablando de nuevo de como comentaba Santiago están hablando de bueno de dictaduras de un color o de otro están hablando de la vuelta del socialismo peor e incluso de bueno pues del comunismo en su peor versión y bueno todo eso de alguna manera lo que trata es de movilizar el factor miedo para que la gente se sitúe y se poralice yo creo que tanto Vox como Unidas Podemos en por lo menos una parte de Unidas Podemos están sirviendo como de de imanes o de diferentes puntos de diferentes partes de un imán de una carga magnética diferente negativa y positiva que está condicionando incluso la comunicación y la realidad y el posicionamiento de los demás partidos políticos de hecho el imán de Vox ha traído hacia ese polo magnético pues parte de la posición del Partido Popular y lo ha endurecido lo ha endurecido pero se ha alimentado se ha retroalimentado fundamentalmente con esa dinámica del miedo diciendo que bueno que este país somos el país con más muertos del mundo donde se están ocultando más datos donde se está haciendo todas las cosas peor y siendo mala la gestión que eso es un dato y eso es innegable siendo mejorable la gestión y teniendo puntos negativos evidentemente en Estados Unidos hay mucho más fallecimientos en Gran Bretaña en Reino Unido hay más fallecimientos en Italia más fallecimientos Francia nos superó desgraciadamente porque esto nunca es un factor para alegrarse hace dos días el número de fallecimientos etcétera las condiciones reales las condiciones sociales y las propias dinámicas intrafamiliales que tenemos en España son muy diferentes más parecidas a Italia evidentemente que a Alemania donde la gente joven con 20 años prácticamente se va a vivir a 30, 40, 50 kilómetros de donde viven sus padres eso no existe en España en España hay tres generaciones en el mismo domicilio y lógicamente es uno de los peores países para sustituir una pandemia no estoy con esto de ninguna manera negando que ha habido una mala gestión muy claramente en determinados aspectos como las residencias de ancianos etcétera donde la gestión privada de esas residencias evidentemente ha dejado mucho que desear y nos han traído desgraciadamente muchísimos fallecimientos pero por terminar yo creo que el miedo es un factor precipitante de la polarización política y que además el miedo nos puede llevar de alguna manera pues a una situación de mayor polarización y creo que la situación sanitaria la situación de la pandemia ahora es lo que importa pero inmediatamente en los próximos meses lo que va de verdad a importar va a ser la situación económica cómo van a quedar las empresas cómo van a quedar las familias y qué nivel de desempleo y qué carga de desempleo se puede se puede asumir la termino ya de verdad la importancia o sea la posibilidad de solucionar esto va a depender ya no tanto de factores internos es decir de política nacional de política presupuestaria sino de la capacidad que tenga Europa por ponerse en la piel y en los zapatos de Italia y de España fundamentalmente y que sean las instituciones europeas capaces de sacar de un pozo económico que va a venir rápidamente a estos dos países de hecho la posibilidad de abrir fronteras para el turismo interno pues de alguna manera viene a intentar corregir una situación que ya se está anticipando que es la de la grave crisis económica que vamos a vivir en los próximos meses Bueno pues gracias vamos entonces a abrir un debate os pido intervenciones más cortas y mientras que os pensáis lo que vais a decir Arturo por favor comentanos un poco qué sensaciones hay ahora mismo en el chat y si hay algún comentario o alguna cuestión que te gustaría trasladar a los invitados Sí, bueno en primer lugar agradecer a todos los asistentes tengo que decir que hoy estamos batiendo récord de visualizaciones en directo y visualizaciones acumuladas así que muchas gracias a todos y también muchas gracias por vuestras preguntas porque consideramos que enriquecen de buena manera el debate que se está teniendo y bueno ha habido algunas cuestiones que ya se han tratado especialmente Manu sobre la cuestión de las redes sociales y las noticias también han preguntado sobre la cuestión del miedo pero concretamente me ha llamado Pablo González que señala que qué culpa creéis que han tenido los medios de comunicación en la polarización y la criminalización pública de la política de acuerdo en este caso sí un poco con la línea que ha comentado Santiago de la asaltación del hecho diferencial también autonómico y enlazando con esta pregunta también es muy interesante ante la pregunta de Manuel Alejandro Oliva que señala si veis necesaria la búsqueda de mayorías políticas en una crisis como en la que en la que nos encontramos y por qué existe esa sensación de que en España cuesta llegar a alcanzar esas mayorías si consideráis que es una cuestión del sistema político o es un esencialismo que tiene el carácter hispano de que es Cainita un poco esas serían las líneas que más han estado tratando en el chat estupendo pues hablad o comentad o decir lo que queráis y recupero un poco la primera pregunta quizás porque me interesa ¿no? ¿en qué sentido qué os parece lo que comentaba el oyente ¿no? los medios de comunicación si contribuyen a esa polarización o no y bueno pero ¿a quién interesaría esa polarización? ¿a quién interesaría? básicamente pero bueno si comentad también si no estáis de acuerdo con lo que ha señalado alguno de los ponentes en fin plena libertad esto no es el duopolio televisivo yo creo que si me permitís yo creo que la dualización o la polarización está pasando en todos los países ¿no? en el caso por ejemplo de Francia no sé si ayer o hoy leí algo en relación a que hay casi un mismo posicionamiento de Le Pen y de Mélenchon en realidad contra Macron por un argumentario que tiene mucho que ver con el argumentario de algunos partidos en España ¿no? que está viviendo una situación de casi de recentralización de recorte de libertades etcétera en Alemania además se están uniendo pues diferentes sensibilidades en una especie de le ponen si no le ponemos nombre a las cosas evidentemente es más complicado explicarle a ellos le han puesto creo que el nombre de la resistencia ¿no? entonces los de la resistencia ¿quiénes son? los que están en contra de las medidas de confinamiento los que los antivacunas ahí hay un un arco iris muy curioso pero que en realidad se está movilizando y se está organizando además en el momento que se pone el nombre a los movimientos sociales tenemos un problema ¿no? porque a partir de ahí puede eso crecer o no pero está ya y es una realidad en España como digo la situación es histórica ¿no? como decía Arturo me acuerdo de los unos y los otros de Miguel de Unamogo es decir no estamos descubriendo nada aquí los partidos políticos han dependido mucho de los periódicos comunicativos el ABC por ejemplo que ha sido y es siempre un periódico como la Arturo fue extendido durante un determinado momento pues por una serie de problemas políticos que afectaron al debate creo que era un periódico liberal de Madrid y también al propio ABC ¿no? en España es habitual la dependencia institucional la dependencia de los partidos políticos y de determinadas cohortes económicas de los medios de comunicación hay medios de comunicación ligados al independentismo catalán hay medios de comunicación ligados fundamentalmente al centro de poder político en Madrid bien sea a través del Partido Socialista o del Partido Popular hay una cierta convivencia pues bastante habitual entre esos medios y por supuesto hay otros grupos que bueno que dependen de las diferentes élites económicas de cada comunidad autónoma yo creo que eso fomenta la incapacidad para llegar a acuerdos la incapacidad para hablar de mayoría porque hay un enfrentamiento que es histórico que es vital y que divide España prácticamente en dos partes ya digo y ya termino creo que hay muchos partidos o algunos partidos ahora que están respirando por esa vieja herida de los unos y los otros por esa vieja herida de los rojos de los azules de los de enfrente y ahora mismo están utilizando esa herida para respirar de nuevo y para de alguna manera para que se repartan cartas y poder tener algún sitio político mejor yo uniendo las dos preguntas que se habían hecho otorgo una responsabilidad gordísima de la polarización a los partidos políticos es cierto que España desde la constitución desde la alorez se ha construido jurídicamente en lo electoral desde un punto de vista que refuerza el bipartidismo el método de reparto de escaños la circunscripción todo eso fue para apuntalar el que hubiese dos partidos mayoritarios y luego algunos minoritarios entonces eso ha hecho que desde el 78 tengamos muy poca experiencia en parlamentarismo la labor legislativa tanto en las comunidades autónomas o en la mayoría de las comunidades autónomas y también en el Estado se ha llevado a cabo más por decretos y por reales decretos el impulso legislativo lo ha dado en muchísimas ocasiones el ejecutivo en lugar del legislativo que es su papel natural ¿no? el de hacer leyes y después de los últimos ciclos electorales donde hemos visto parlamentos muy fragmentados y donde el parlamentarismo y la búsqueda de acuerdos se imponen como una necesidad no es raro o sea no es de extrañar entonces que llevemos no sé cuántos años con los presupuestos de Montoro todavía prorrogándose por una imposibilidad manifiesta llegar a acuerdos para generar presupuestos nuevos pues la verdad es que lo que vemos es poca experiencia y también creo que poca voluntad de los partidos políticos a la hora de pues llegar a acuerdos importantes que son muy necesarios sobre todo en la época actual y creo que los medios de comunicación lo que hacen es reproducir un poco ese clima que se da en las cámaras legislativas o en el mundo de los partidos también por una cosa fundamental y es que con la digitalización de los medios con la caída de los anunciantes ahora mismo los medios no pueden subsistir por ellos mismos solo con anunciantes o con el formato socio y es fundamental para los medios de comunicación las inyecciones que se les da desde los gobiernos autonómicos municipales o estatales a través de la publicidad institucional sin esa publicidad institucional los medios caen directamente entonces es normal que en función del signo político del partido que gobierne se prime más la publicidad institucional en unos medios o en otros y eso hace también de alguna manera que se fidelicen a unos medios u otros con determinados partidos políticos entonces vemos que están bastante imbricadas las dos cuestiones que se habían planteado si me permití antes de que intervenga Manuel y Santiago un apunte a lo que ha comentado Juan Miguel sobre las razones históricas de la polarización que claro yo pienso por ejemplo en otros países europeos como Francia que ha tenido por ejemplo cinco repúblicas Alemania que a 70 años de su unificación estaba dividida en dos o Italia pues por ejemplo con los enfrentamientos en los años 70 entre derecha e izquierda y no veo tan excepcional el rasgo histórico en España del enfrentamiento de la polarización como sí que veo nuestra característica como esta donación que se ha formado de manera centrífuga o sea una centrifugación de una unidad política mayor y a esa centrifugación todavía en la que vivimos que parece que hay como una que flota en la opinión pública que no se puede hacer una defensa razonada del Estado de las instituciones de lo español y eso precisamente por esa idea de que la propia idea de España del Estado español pues no es positiva no sé Santiago qué opinarás sí básicamente has dicho una cosa que es básica es que España se construye como nación a diferencia del resto de naciones políticas de Europa Occidental siendo previamente un imperio lo que hoy llamamos España es los restos de un imperio inmenso que le ha correspondido tener el mismo nombre que tuvo ese imperio y además heredando la historia de ese imperio pero bueno eso da para otro tipo de charla creo yo yo quiero retomar una cuestión que ha dicho Francisco sobre los medios de comunicación su responsabilidad y el hecho de que muchos de ellos vivan de subvenciones yo creo que una asignatura pendiente que creo que tendría que fomentar ahora mismo por parte del gobierno y oposición y muy pocos lo han visto es la protección del pequeño y mediano comerciante y actualmente con la cuestión de la pandemia entre otras cosas porque hay que reactivar la producción de mercancías en nuestro territorio y hay que utilizar el comercio electrónico para poder hacer que la economía se reactive un poco voy a poner el caso por ejemplo que ocurre en Argentina que será conocido por algunos de vosotros en Argentina los distribuidores transnacionales como Aliexpress o Amazon no tienen la misma capacidad o incluso Ebay no tienen la capacidad de operar en el territorio nacional argentino para poder distribuir productos que se hagan en fábricas en tiendas etcétera prácticamente no voy a decir prácticamente el monopolio pero la inmensa mayoría del negocio de comercio electrónico en Argentina está copado por Mercado Libre yo creo que ahora para fomentar el reimpulso de la economía en España estaría bien desarrollar algún tipo de plataforma como Mercado Libre en Argentina para permitir a los pequeños y medianos productores activar sus productos sus negocios y tendrá así capacidad de poder llegar a los consumidores que necesitan ahora mismo comprar desde Calda porque apenas o al menos hasta ahora no podían salir si ocurre un segundo brote de la pandemia la gente tendrá que seguir comprando por internet que es prácticamente lo que estamos haciendo muchos ahora en Argentina y evidentemente yo entiendo que esta es una oportunidad para el desarrollo de nuevas tecnologías a la hora de reactivar cuestiones de flujo de capital de flujo económico etcétera incluso ahora mismo se están planteando muchos que lo que se empezó por el bitcoin se haga a nivel estatal de bancos centrales de esto ya China está planteando el yuan digital es decir como una moneda digital alternativa en muchas cuestiones al dólar y de hecho eso va a llevar a que la contabilidad de los flujos de capital que hay a nivel internacional incluidos los que van a parar a para esos fiscales tengan un seguimiento mucho mayor que el que tenían ahora y eso es una oportunidad que ocurre que ocurre gracias precisamente a la pandemia que estamos sufriendo si es los dineros que se están destinando a sufragar medios de comunicaciones entonces cuando lazo que un ratisco básicamente para generar ese odio que ha comentado Juan Miguel que lo único que permite a estos medios de comunicación es generar clickbait y visitas y tener a mucha gente de sus redes sociales se destinaran por ejemplo a realizar una gestión del comercio electrónico en España parecida a la que está habiendo en Argentina con mercado libre que permita a los productores llegar directamente a los consumidores a través de la venta por internet y si el Estado español se dedicara precisamente a fomentar eso eso le ayudaría muy mucho a fomentar la economía sobre todo en lo que es la circulación y el consumo de bienes y servicios yo no veo a ningún partido político que está polarizando la situación actualmente tratar estas cuestiones y de hecho no es quiero decir que una reflexión poco histórica también las pandemias históricamente han sido el preludio de avances técnicos y tecnológicos y científicos tremendos después de la peste negra en el siglo XIV pocas décadas después y en el siglo XV surge el renacimiento surge el humanismo surge la producción de manufacturas tremenda la acumulación originaria de capital y todo eso ¿por qué? porque con la peste negra el comercio de la ruta de las sedas empezó a bloquearse que luego se bloqueó más con la caída de Constantinopla y cuando los otomanos pues ocuparon ese territorio y después de otras pandemias ha pasado prácticamente lo mismo es decir después de la tragedia después de todas estas cuestiones sociológicas que son terribles que está pasando la población hay que coger el toro por los cuernos desde precisamente instituciones estatales que es lo que ha señalado Arturo y algunos comentaristas en el chat porque yo no creo que porque precisamente eso es lo que evita o mitiga ese caidismo que se dice yo no creo que España sea especialmente caínita yo creo que el caidismo es algo común en muchas sociedades políticas es decir España ha tenido más guerras civiles en la contemporánea que en el pasado mientras que por ejemplo muchas grandes naciones como Francia e Inglaterra han tenido guerras civiles constantes hasta el siglo XIX España tuvo tres guerras civiles en el siglo XIX perdón cuatro guerras carlistas y luego la guerra civil pero no somos más caenitas que el resto yo insisto ahora se abren oportunidades tecnológicas científicas tremendas comerciales y si en vez de destinar dinero público porque ahora por ejemplo ha salido un diario nuevo que se supone que es el diario de Podemos que lo promociona la Dina Busselham ese diario prácticamente lo que va a hacer es empujar por nueva subvención pública pues hombre si en vez de dar subvenciones públicas a estos diarios los diéramos para establecer un mecanismo efectivo de gestión de la circulación de productos a través de algo parecido a lo que ocurre en Mercado Libre en Argentina pues ayudaríamos mucho a salir económicamente de esta situación porque la gestión la planificación del comercio electrónico va a ser algo que va a tener que repensarse mucho después de la pandemia del coronavirus y no solo en España a nivel mundial ¿Qué más? ¿Intervenciones? Perdona, no Manuel te toca te toca me he adelantado Vamos voy a ser bastante un crimen me haceñir un poco a la pregunta de Pablo porque vamos tampoco quiero coger mucho tiempo él comentaba eso de culpas que tenían los medios de comunicación en la corralización de hecho bueno la criminalización política no pública de la política de acuerdo y creo que en España es algo que se lleva viendo ya unos años y con el tema la calculación de estos últimos de Ciudadanos en el cual Ciudadanos hace poco votó sí al al estado de alarma de Podemos y bueno desde la derecha sí que ha recibido bastante críticas exactamente no sé qué que de esto qué efectos electorales va a tener para Ciudadanos desmarcarse de la derecha y tal pero sí que me recuerda bastante a una situación que no sé si recordáis en la cual Pablo Iglesias y Espinoza de los Monteros creo que era hace unos meses salían los dos hablando cordialmente y riéndose en el creo que era en el Congreso o en el una comisión parlamentaria y ambos estaban hablando de forma cordial y sobre todo a Espinoza de los Monteros no tanto a Pablo Iglesias se le echaron muy encima porque no podían comprender o gran parte de su propio electorado no podían comprender de que de que Espinoza de los Monteros estuviera hablando de forma cordial comunista en su en su imaginario entonces creo que llevamos un y bueno va un poco a colación con el tema este de la polarización política que lleva en España durante los últimos años desde los problemas que tiene de gobernabilidad y el estallido del sistema de partidos a un multipartidismo entonces no sé exactamente cuál podría ser la solución pero la verdad que sí que se está dando desde hace un tiempo aquí una criminalización política a esos partidos además se les acusa bueno eso de bajada de pantalones de de que no de que no son de que no tienen unas ideas claras cuando realmente si realmente aceptan lo que viene siendo la política parlamentaria es eso es que realmente la política parlamentaria es aceptar la legitimidad del contrario y de que y tiene que tomar acuerdos con él bueno con otros partidos cuando cuando te toca si no aceptamos eso realmente se está quitando gran parte de lo que viene siendo la política parlamentaria creo que es bastante peligroso el embarrar bastante el debate en este sentido simplemente ya si quieres puedes intervenir tu amigo gracias gracias Manuel yo quería decir en relación a lo que estamos planteando de la dificultad que hay en España para llegar a pactos a grandes acuerdos que en toda la historia de la democracia desde la muerte del dictador Francisco Franco no ha habido ningún acuerdo más allá de los pactos de Moncloa que además los tenemos como una especie de altar político porque porque no se han vuelto a repetir nada parecido no ha habido ningún acuerdo gran un gran acuerdo un gran pacto nacional entre los dos grandes partidos mayoritarios de la izquierda y de la derecha del centro derecha entre el Partido Popular en sus diferentes formas o nombres desde el año 76 y el Partido Socialista con ese mismo nombre la gestión y la crítica a la gestión buena, mala regular o pésima que está teniendo el gobierno en este país no la está recibiendo ningún otro gobierno de Europa ni siquiera el gobierno de Trump en Estados Unidos por tanto yo creo que España sí es característicamente particular desde la guerra civil porque la derecha española que puede donde se engloba también un cierto grupo de liberales y demás de ideas políticas liberales es fundamentalmente una derecha clerical o que continúa siendo en gran parte clerical en buena parte sigue siendo monárquica de hecho hay un dato que es muy significativo cuando hablamos de república en España hablamos la gente la mayoría de la gente lo relaciona con la izquierda con el Partido Socialista con los comunistas con no sé qué y no con la derecha la república no fue ni de izquierda de derecha fue un modo de organización política en el que una vez se gobernaron unos partidos y en otros casos otras pero ni siquiera somos capaces ahora desde la distancia en nuestra memoria política reciente somos capaces de desvincular la condición política de la república como una institución de izquierda frente a la monarquía que tampoco tiene por qué ser de derecha pero también la encasillamos en la derecha España sigue viviendo políticamente y se sigue alimentando el distanciamiento político desde las trincheras del año 36 y del año 39 desde mi punto de vista yo creo que algunos partidos con razonamientos que pueden ser válidos para la recuperación sobre todo de la memoria de las víctimas de aquella época están utilizando ese enfrentamiento que sigue siendo permeable que sigue estando vivo en la política española para impedir lo que tú estabas diciendo Manuel para impedir por ejemplo un simple acuerdo económico de Estado entre los dos partidos mayoritarios porque eso parece que no es concebible y de hecho hay algunas fundaciones como la FAE que está haciendo todo lo posible porque Casado y el Partido Popular pues se coma a Vox por la derecha y no haya ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista o con el gobierno del PSOE y Unidas Podemos porque eso es poco más o menos que habría que excomulgar a esta gente por hacer eso Yo si me permitís muy brevemente estoy en este sentido un poco en desacuerdo con Juan Miguel yo creo que en lo sustancial entre lo que se llama izquierda y lo que se llama derecha la distancia entre ellos es más sociológica que política efectiva hay muchos más acuerdos de facto que desacuerdos ¿en qué sentido? los desacuerdos son sociológicos es decir aborto sí aborto no corridas de toros sí corridas de toros no subvencionamos asociaciones feministas sí o no las subvencionamos pero los acuerdos importantes que son pertenece a España a la OTAN monarquía Estado de las Autonomías Unión Europea Euro acuerdos Schengen control de las fronteras con Marruecos etcétera están prácticamente de acuerdo en todo es decir PSOE y PP y en cierto sentido Unidas Podemos y Vox son sustentadores de todo esto están todos de acuerdo también en 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 la existencia de los cupos vasco navarros que permite que se queden prácticamente con toda la tributación que se realiza en esas regiones ni el PP ni el PSOE han cuestionado eso en ningún momento el PP y el PSOE tuvieron el acuerdo de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española que permitió entre otras cosas condicionar nuestra deuda y nuestra política monetaria al Banco Central Europeo y de hecho esa remodelación de ese artículo permitió que Unión Europea sea un término que existe en nuestra Constitución por lo cual ejemplifica el grado de soberanía aparente que tenemos el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo y esto creo que hay que recordarlo en la intervención militar en la primera guerra del Golfo en el año 1991 en el Irak de Saddam Hussein es cierto que luego con el PSOE Zapatero eso aparentemente se rompió pero aún así la España de Zapatero mandó un par de aviones cerca de la península arábiga y siguió estando España en la OTAN es decir el caimismo es un caimismo controlado es de olla a presión es un caimismo sociológico pensado no ya solo para vender periódicos sino para agitar a la gente a la hora de votar pero realmente en lo sustancial en lo más fundamental que es la inserción de España en el mundo a nivel geopolítico económico laboral institucional etcétera prácticamente todo el espectro político salvo muy poquitas excepciones están de acuerdo y precisamente lo problemático de el momento actual de la pandemia es que ese 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 acuerdo o sea mejor dicho esa tensión entre estos dos entre estas dos facciones sociológicas del mismo orden ideológico no tienen en cuenta que estamos ante una situación excepcional a nivel histórico que es una pandemia que es un virus que se propaga independientemente del ordenamiento político económico y de la religión y de la cultura que pueda seguir en una sociedad es decir el virus ha tardado muy poquito tiempo en infectar prácticamente a todos los estados de la tierra ha llegado a los rincones más recónditos del planeta y hay creo que ya son más de 4 millones de infectados de los cuales se han recuperado aparentemente más de 2 millones y ha habido 400.000 muertos es decir no es moco de pago lo que quiero decir es que la salvedad la excepcionalidad de la situación actual es la siguiente y es que la disidencia controlada la tensión y el caidismo controlado que van a existir entre dos facciones de las mismas élites político-económicas en un país no funciona cuando ocurre una cuestión una catástrofe que es natural que es extrapolítica que es extraeconómica y que tiene que poner en tensión a todos los gobernantes y a todos los partidos y a todos los agentes sociales porque si esto si esto llegara a colapsar el sistema sanitario la pandemia sería muchísimo más catastrófica y evidentemente ahí el caidismo no sirve entonces si se ponen así con esto a cabo si se ponen así con un virus derivado del SARS que ya impactó a China provocando 800 muertos hace años qué ocurriría cuando hubiera algo mucho peor una pandemia con un virus mucho más grave o si nos ponemos en pleno apocalíptico la erupción de un supervolcán como el de Yellowstone o como los de Sumatra qué ocurriría o una llamarada solar o muy grave que destrozara nuestra protección atmosférica es decir hay cuestiones que desbordan completamente ese control político y ese consenso que de facto existe aunque ante la galería se exprese como 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 que no existiese y evidentemente esto tiene sus repercusiones sociales porque el problema es que hay gente o las ciudades españoles tanto de un sergo ideológico como de otro que se cree que ese caidismo es real que es existente y entonces ahí es donde tiene que entrar la razón tiene que entrar la verdad y el análisis frío de la situación histórica Si me permite Rafael hay la pregunta ha habido una última pregunta de José Luis García o David Leyva o anteriormente al principio de la sesión de una cuestión que creo que no se ha llegado a tratar del todo y creo que es interesante ya para una pequeña ronda final más rápida que es la cuestión del sistema político y el sistema electoral español porque hemos hablado de inestabilidad hemos hablado de percepción de ese caidismo de que los políticos no llegan a acuerdos pero no se ha hablado concretamente de si precisamente pueda haber factores dentro del sistema electoral por ejemplo Juan Miguel o dentro del sistema político que puedan favorecer estas dinámicas que nos perjudican en concreto en esta crisis Yo sí lo he comentado antes Sí, lo ha comentado Francisco Sí, pero concretamente porque hay por ejemplo David señala la necesidad de una centralización del modelo territorial para que se reduzca la política de bloque o José Luis señala si el papel de la autonomía es completamente un obstáculo Yo creo que la recentralización no sé si reduciría la política de bloque De hecho ahora mismo la presencia del partido de ámbito autonómico en el Parlamento abre un poco más el arco lo tiene de más colores Si se recentralizase no sé si eso evitaría o no la política de bloque De todas maneras creo que es independiente a recentralización o no recentralización el hecho de que si hemos venido funcionando 40 años con el predominio de la preponderancia de dos partidos que formaban dos bloques bastante sólidos por lo menos hasta que en 2011 empezaron un poco a caer a a difurcarse y a fragmentarse esos 40 años de funcionamiento han creado un hábito dentro de la propia administración y dentro de las propias instituciones es que en Andalucía y yo he podido comprobarlo de primera mano porque he estado trabajando en el legislativo andaluz en el parlamento estábamos acostumbrados por ejemplo a 40 años de un partido en el gobierno que se había mimetizado prácticamente con la propia administración andaluza o sea es que ejecutivo y partido y administración se habían convertido en la misma cosa y es que todo el impulso legislativo o sea político que se le daba se hacía desde ahí y no desde el parlamento en España hemos visto grandes periodos de legislación muy amplios como el PSOE 12 años el PP 8 años el PSOE otra vez casi 8 años y si las mayorías que en muchos de los casos desde el 78 eran suficientes bien por un partido por mayoría absoluta o bien apoyándote solo en un socio de gobierno la labor del ejecutivo el impulso legislativo se va a dar desde el ejecutivo también por otra razón y es que el ejecutivo la administración pública tiene muchos más recursos en materia de recursos humanos o sea de técnicos para legislar que los primeros partidos porque los partidos no gastan dinero en expertos en legislación gastan dinero más en comunicación en asesores de imagen pero no en técnicos en juristas o en grandes laboratorios que te vayan a hacer políticas públicas eso desde la administración es mucho más abordable porque tiene efectivamente grandes equipos de técnicos que pueden hacerte una planificación de una política pública entonces es un modulo operandi que ha venido funcionando 40 años y que es difícil deshacer ahora se han acostumbrado a partidos a gobiernos de partidos únicos o a lo mucho de dos partidos pon ahora a ocho partidos a ponerse de acuerdo cada vez que hay que sacar una ley orgánica por ejemplo pues es bastante complicado y desde luego la experiencia o el saber hacerlo se coge a través de la práctica no creo que fuese una buena noticia el volver a un escenario de bipartidismo sino creo que sería más deseable que supiésemos convivir con un escenario de parlamento fragmentado como ocurre sin ningún problema en países escandinavos por ejemplo en Dinamarca porque las decisiones que se toman entre muchos partidos que saben ponerse de acuerdo van a ser mucho más parecidas más representativas de la sociedad que la de un gobierno de partido único o a lo mucho de dos partidos Yo creo que España tiene Arturo un grave problema con su sistema electoral que ya hemos comentado y que bueno que todos conocemos y es que se une la falta de proporcionalidad del sistema proporcional que tenemos con la división de esos de esos 350 diputados en 50 más 2 en 52 50 provincias más 2 ciudades autónomas y con los límites que establece la LOREX de dos diputados al menos por provincia pues se produce una serie de se desvirtúa de alguna manera la representación Yo publiqué hace mucho un artículo comentando o analizando mejor dicho esta situación y en ese artículo analizaba cuáles son qué número digamos de votos perdía entre comillas cada partido por quedarse sin representación y había unos desfases tremendos Ciudadanos perdían más de 750.000 votos que iban directamente a la basura es decir que no tenían representación por aquello de la pérdida de distribución territorial de sus votos Podemos si no recuerdo mal le estoy dando cifras de memoria estaba en torno a 450.000 votos unidas Podemos por aquel entonces y el tercer partido era PACMA que perdía pues prácticamente todos los votos no sé si eran 250.000 270.000 votos bastantes más que lo que estuvo por ejemplo H. Bildu que tiene si no me equivoco cinco diputados en el parlamento quiero decir que la fragmentación o sea la pérdida de proporcionalidad y de representatividad del sistema político español en las elecciones una tras otra pues está condicionando de alguna manera también esa posibilidad del multipartidismo de llegar a acuerdos porque realmente no estamos bien representados en la segunda república el parlamento español si no recuerdo mal tenía 472 73 parlamentarios y ahora nos parece una barbaridad tener 350 pero que en aquel entonces el país estaba mucho mejor representado por sus ciudades y por sus municipios por evidentemente una mayor una cámara con mayor número de diputados además de ser una cámara más cara evidentemente es una cámara que representa mejor que representa mejor toda la diversidad política y social que tenemos en España ese es un problema de base y creo que es un problema que cumple con las expectativas que tienen desde las primeras elecciones democráticas los partidos regionalistas luego nacionalistas y ya por último independentistas que evidentemente salen muy beneficiados de esa falta de proporcionalidad Manu, Santiago brevemente si puede ser que hemos sobrepasado ya la hora y media No, le doy paso a Santiago yo haré una puntualización en este caso Ah, bueno pues no telegráfico yo creo que hay dos problemas respecto al sistema electoral básico primero es la cuestión de la proporcionalidad de escaños que corresponden a las provincias en España supuestamente esa proporcionalidad permitiría que las provincias rurales no estuviesen infrarrepresentadas respecto a Madrid y Barcelona pero es que resulta que eso no ha servido precisamente para conseguir que estas provincias o regiones tengan un impacto político mayor en el país y eso se nota pues en cuestiones como la España vaciada a eso hay que añadirle otro hecho importante y es que hay partidos en España que realmente no funcionan como partidos me explico y esto que voy a decir es tremendamente incorrecto pero bueno a mí me da igual partido significa parte la parte tiene que ser una parte de un todo lo que ocurre es que a diferencia del ejemplo que ha puesto Francisco de Dinamarca es que en España hay partidos que no quieren formar parte de ese todo y ese todo es la nación política española esos partidos son los partidos separatistas que prácticamente lo que quieren es destruir ese todo y evidentemente eso genera y eso generado desde que existe democracia en España una serie de tormentos de terremotos políticos que solamente se han solventado mediante las concesiones que los distintos gobiernos del PP y del PSOE en Madrid le han dado a Cataluña y el País Vasco de manera particular entonces ¿cómo se podrían solventar ambas cosas? Pues la cuestión de las circunstancias electorales pues quizás buscar una manera de computar el voto de los españoles sin tener que compensar electoralmente a las regiones rurales españolas que habría que ayudarlas de otra manera más a nivel de infraestructuras más a nivel económico más a nivel de estudiar la potencialidad económica industrial a requerir con la ganadera y pesquera de esas provincias para a partir de ahí desarrollar técnicas y científicamente racionalmente esas regiones algo que ayudaría muchísimo a aumentar su nivel de vida e incluso a repoblarlas porque muchos jóvenes se van de esas provincias y en lo que respecta a los partidos separatistas pues lo que había que hacer básicamente es que dejaran de existir como tales es decir ilegalizarlo porque evidentemente esos partidos quieren romper un todo y en ningún otro en otros países de nuestro entorno no se permiten que existan países que quieran romperse todo o al menos se minimiza mucho su impacto a nivel electoral como ocurre en Alemania o como pueda ocurrir en Portugal y evidentemente estar dentro de la Unión Europea repercute en la forma que se estructura nuestro sistema electoral y en cómo estos partidos van ganando cada vez mayor terreno aprisionando y fomentando que tanto Madrid como o sea como Madrid con Moncloa tanto el PSOE les den concesiones para ellos simplemente conseguir cada vez arañar más el plato y conseguir básicamente lo que quieren que es minimizar la soberanía nacional Santiago si me permite solo medio minuto hay un informe del Consejo de Estado del año 2009 un informe encargado por el gobierno de aquel entonces en el que el Consejo de Estado realiza un estudio sobre la ampliación del Congreso de los Diputados de 350 a 400 diputados ¿con la idea de qué? con la idea de corregir la infrarrepresentación de las provincias más pobladas como Madrid Barcelona etcétera y la de corregir también esa diferencia de proporcionalidad entre unas provincias y otras entre Soria y Madrid o entre Soria y Barcelona yo recomiendo la lectura de ese informe del Consejo de Estado 2009 porque creo que apunta a soluciones además un cambio también en el sistema proporcional de la ley DONT por otro sistema y creo que apunta a soluciones que pueden ser interesantes y que darían evidentemente para otro debate también me parece interesante ese informe si podéis mandármelo yo os lo agradezco porque además creo que la estructura del Congreso de los Diputados estaba pensada para un país de 15 20 millones de habitantes y ahora con 47 que tenemos creo que se necesita tener otro tipo de hemicicilio evidentemente en el año 34 y 35 teníamos 24 millones y medio de habitantes ahora tenemos casi el doble tenemos 47 millones evidentemente y entonces tenemos 473 disputados y ahora tenemos pues bastante menos 123 menos bueno nos ha tenido que dejar Francis jurado por una urgencia familiar con su niño bueno prácticamente bebé ya estamos al final del debate o del seminario y realmente vemos que se plantean temas de gran interés que podemos analizar en otras sesiones ¿alguna última cosa Arturo o cerramos ya? yo creo que bueno si Manu quiere hacer una última puntualización que ha comentado pero en el chat está la cosa tranquila de momento así que tu manda tú decides Rafa sí bueno pues bueno pues simplemente señalar eso ha sido un debate en cierta manera pues bastante diverso en el sentido de que se han tratado no solamente temas estrictamente electorales sino que además se han aparecido otra serie de temas vinculados con el territorio vinculados también con la tecnopolítica y a mí realmente me ha encantado la posibilidad de debatir sobre bueno cuestiones que habitualmente no aparecen en los medios de comunicación por ejemplo cuando se ha tratado la cuestión de la influencia de los medios en la polarización o se ha citado la aprobación del artículo 135 de la constitución la última reforma constitucional que hemos tenido o también el caso del concierto económico en fin diversas temáticas que nos ayudan a comprender un poco mejor cuál es la situación de España en esta crisis y sobre todo tratar de formular preguntas que ayuden a tomar decisiones para salir de ella y esas decisiones entendamos que puedan ser que pueden ser muy diferentes no entendamos que solamente hay una única manera como hemos dicho en otras sesiones de salir de esta situación pues salir de diversas formas y nada pues agradecer mucho a Francis que ha estado con nosotros a Manuel a Juan Miguel también y a Santiago desde ahí desde Buenos Aires y bueno pues Arturo muchísimas gracias por tu ayuda y cooperación y trayéndonos lo que dicen los espectadores y ya despedimos para la siguiente sesión muchas gracias hasta luego venga muchas gracias adiós encantado estar aquí gracias gracias gracias